Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Report en el laboratorio haciendo un experimento el cual lo vamos a tomar de la índole de mejora de taller laboral para tener también a veces control sobre las cosas que nos suceden aquí en el laboratorio en este caso pues vamos a hacer un pequeño análisis y adaptación sobre lo que tiene que ver los multímetros específicamente cualquiera que sea el multímetro que utilice las baterías estas cuadradas en el cual son baterías que utilizan la gran mayoría de los multímetros y que pues bueno se me ocurre algo y créanme que ya es de mucho tiempo y créanme que ya tengo mucho tiempo haciendo esto inclusive este equipo lo tengo funcionando pues con corriente alterna este equipo está encendido con corriente alterna con un eliminador de baterías o con un adaptador ACDC como en este caso y bueno aquí pues no va a ser la excepción vamos a implementar un pequeño sistema demasiado sencillo, demasiado fácil de hacer pero que en un momento dado nos pudiera sacar de un apuro un apuro cuando pues bueno estemos trabajando en ese lugar donde estamos trabajando si hay corriente alterna se nos acaba la batería marca la batería que ya está marcando y pues ya para mí siempre ha sido igual si ya marca la batería estoy muy inquieto porque sé que mis mediciones pudieran ser no correctas y pudiéramos hacer un proceso pues con un voltaje del cual estamos siendo engañados créanme y al igual cuando nos marca los multímetros flu cualquiera que sea que utilice batería cuadrada y que este día nos marque batería baja pues podemos trabajar todavía par de días o hasta cinco días o hasta diez días tal vez pero bueno ya es cuestión de gustos a mí no me gusta trabajar cuando nuestros equipos nos van a pues poner una leyenda de batería baja porque no me parece correcto sobre todo en mediciones de continuidad y sobre todo mediciones de resistencia y diodos porque es ahí en donde el equipo hace el esfuerzo o hace más más esfuerzo por hacer un proceso de medición y lecturas bueno este equipo es a cabo el consumo máximo de lo que puede extraer de miliamperaje de corriente en una batería aquí tengo yo una batería que está pues nueva esta batería es nueva tiene sus nueve volts tiene sus nueve volts tenemos nueve volts entonces esta batería pues como está nueva lo que hicimos es ponerla al circuito pero nada más uno de sus polos para entonces con otro multímetro sacar el consumo en miliamperes o microamperes en este caso con 1875 lo pusimos a microamperes y nos dio seis mil microamperes en la función de diodos en corto diodos en corto este equipo cuando está en diodos y cortocircuitamos las puntas va a pitar bueno para ese punto cuando está un estamos en diodos y lo tenemos en corto empieza a sonar el buzzer y nos consume seis mil microamperes que equivale a seis miliamperes entonces el consumo máximo de seis miliamperes bueno nosotros tendríamos que escoger pues un eliminador de baterías o un adaptador pues de lo más pequeño que se pueda bueno en este caso he conseguido este adaptador que bueno tiene no sé si se aprecie pero tiene por acá lo que viene siendo nueve volts doscientos miliamperes en corriente continua para esto también lo que ya hicimos es ponerlo a nuestro osciloscopio y ver el nivel de ruido que pudiera tener o alguna fluctuación de mal filtraje y no la tenemos así que me parece excelente meterlo al circuito bueno y el voltaje que nos da pues también son nueve voltios pero miren la exactitud 9.00 volts para ese para este lo que viene siendo este conmutado que es una fuente conmutada y nos va a ofrecer ese ese servicio de darnos nueve volts doscientos miliamperes pero exactos entonces bueno ahora pudiéramos haber escogido un cuadrito que nos ya era 8.2 8.58 no importa la batería baja se empieza a en los flux específicamente en este la batería baja empieza a ser de 7.5 para abajo entonces bueno vamos a poner nueve para que dé su máxima capacidad y esté todo en orden aún aún así sabemos que las baterías de nueve no son de nueve nuevas me han llegado a medir duracell sobre todo nuevas hasta 9.2 o 9.25 ya vienen sobradas obvio obvio vienen sobradas entonces bueno nosotros vamos a poner nueve exactos y ya con 200 miliamperes que no había ningún problema ahora como repito el nivel de ruido o el nivel de fluctuación por mal filtraje no lo existe así que es una fuente adecuada para esto me atrevo a decir que sí entonces bueno vamos a hacer esto de una batería que no funcione de una batería como ésta que ya esté gastada pues lo vamos a partir con mucho cuidado con unas pinzas y vamos a sacar este lo que viene siendo el adaptador para baterías de nueve voltios el cual pues vamos a soldar unos cables con mucho cuidado para entonces conectarlo directamente aquí al circuito en este caso vendría siendo tal cual está aquí conectamos y tendríamos pues un equipo que si se nos quedó sin batería por alguna situación y no tengamos a la mano una batería o la manera de ir por ella por cualquier situación no importa cuál entonces bueno tenemos nuestro eliminador de 127 a 9 volts con mutado con una exactitud y ruido exactos o nulos en el caso del ruido y pues nos sacaría del apuro no sacaría bastante del apuro porque creanme pues podemos trabajar con él horas 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 y no depender de una batería mi consejo sería pues bueno si siempre usarlo con sus baterías y esto va a ser alternativo a hacer solamente un pequeño aparatito que traeríamos en nuestra mochila de servicio para solamente en caso solamente en caso de que tengamos pues que la batería o se sulfato o lo que sea pues bueno entonces utilizaríamos nuestro aliado a nuestro flug que nos haría pues un gran favor de hacer funcionar nuestro multímetro para que trabajemos en ese momento y podemos trabajar así podemos dejarlo así podemos dejarlo así y no habría ningún ningún problema entonces eso es lo que comento para esta adaptación que quiero hacer he sacado de pues una en una batería entonces ahora vamos a hacer ahorita pues ahorita mismo queremos terminar todo para presentar ya todo el trabajo hecho entonces vamos a colocar este son darle sus cable citó ya depende de cómo lo hagamos y bueno ya sería esto pues algo que pudiera sacarnos el apuro esta es la entrada que trae nuestro eliminador de baterías nuestro adaptador este es nueve voltios pero me gustó mucho me gustó mucho la situación de que tenga nueve voltios exactos porque pues se me hace muy adecuado y pues también repito no hay ruido tenemos una meseta completa ahora vamos a hacer una situación hay veces hay veces hay veces permítanme aquí un momento vamos a vamos a quitar acá hold ok hay veces que nuestros cuadritos o nuestros eliminadores pues si tienen variación en el voltaje vamos a quitar esto ok como por ejemplo tenemos 8.56 volts pero si se fijan vamos a ver esta situación vamos a ver esta situación vamos a mover tiempos vamos a mover tiempos y miren lo que tenemos acá tenemos ruido en este eliminador este no lo pondría pudiera dañar mi multímetro y es ahí en donde pues por eso también hay que ver primero con un osciloscopio que cuadro vamos a meter para ver que no tengamos ruido eléctrico en este caso este está filtrando de manera errónea lo podemos ver en las fluctuaciones 8.56 volts pero tiene ruidos o picos de mal filtraje pero bueno entonces es esto lo que presentamos en laboratorio vamos a dar comienzo a soldar los cables a dejar los presentables bonitos y pues que sea pues un aliado hacia nuestro servicio que pues bueno no tenemos las baterías a la mano no podemos ir a comprarlas y estamos en un en una parte donde estemos trabajando por lo que usted quiera saca de su mochila usted su lo que viene siendo eliminador de baterías y puede trabajar lo tiempo que usted quiera muy bien estamos aquí en electronic sound repair un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias